bueno amigos bienvenidos cordezazo significa que viene la parte número 2 esta es la parte nueva en esta silla viene el ingreso porque se complicó bueno ya llegó el señor del señor destito llegaron los señores del tránsito entonces se complicó se complicó de pronto mucha combustión está la hora bueno en esta oportunidad parece que figuró, figuró con parendo se demoró mucho, se demoró mucho entonces alcanzaron a llegar los controladores del tráfico cuéntenme si en su país es así comenten, comenten señores esta es la segunda parte recuerden señores ese carro está ubicado ahí pide una angulación correcta pero vamos a ver parece que el problema señores aquí está en este carro, está en este carro así que está ubicado acá en este carro se cuesta entonces lo dejaron ahí parteado entonces es imposible pues bueno esto se complicó esta oportunidad señores por aquí tenemos al zorro también haciendo reportería aquí me salió competencia, bueno zorro hermano venga 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 este es el zorro vea aquí el zorro, como ves se complicó la situación no zorro no porque le cuenten amigos que este es el vídeo número 2 la parte 2 donde está y desafortunadamente para el conductor pues en esta oportunidad le llegaron los controladores de tráfico comenten si en su país es así comenten en donde están contestando bueno zorro cuál es su opinión en este caso ya vieron señores son las palabras de comentarista exclusivo para youtube popular zorro aquí tiene la bicicleta del zorro déjenla bien presente pero amigos es de la vez que sucede que se complique tanto el ingreso pero es que tenemos unos carros al lado de allá que hacen imposible que haga una evaluación correta del articulado comenten comenten cómo les parece qué opinan de este vídeo señores pero amigos recuerden que le estamos hablando aquí 你要 que aislamen y desde los Un saludo para David Pineda, en San Pedro de Saula, en Honduras, el corretazo para la gente de Estados Unidos, Chifre Caviar, tiene seguidores de Mr. Maldonado. Pero amigos, recuerden que en el video número uno, obviamente esta es la primera parte, esto se complicó, se complicó, hay un trancón fenomenal aquí, opinen, comenten, comenten señores, como la ven, como la ven en esta oportunidad, las cosas, parece que vamos a salir para, la tercera parte, esto es como las telenovelas aquí en Colombia, la tercera, cuarta, la quinta parte. Bueno, aquí, el carro sigue en el mismo sitio, al estar el carro ahí, no fue posible que hubiera, tuviese una angulación correcta, señores. Un saludo para la gente que está en España, que nos está mirando, en Tegucigalpe, en Honduras, y por qué no, un saludo para la gente de Timanahuila, la tierra de Margarita Acesión y al fotógrafo Álvaro Camacho, comenten, comenten señores. En un mal momento, fue el ingreso al articulado, porque le llegaron los, los del tránsito. Bueno, Zorro, me salió competencia, ¿no, Zorro? Bueno, yo, eso es para mí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ¿qué opina de esta situación, Zorro? Pues le van a sacar 500 mil. ¿Sí? Al de la, eso lo tiene que pagar el de la borrecería. ¿Quién dijo? Yo lo digo. Ah, bueno, bueno. Porque no ve que el de la tránsula viene mamado, cansado, y le llegan los de tránsito a cualquiera. Pues estas son las palabras del comentarista exclusivo para mi canal de YouTube, el Popular Zorro, aquí en la ciudad de Neiva, señores. ¿Quién tiene que pagar los 500 que le van a sacar? Un saludo, con retraso, para el señor Wilber, en Pintalito. Otro, otro, otro. Bueno, aquí van llegando carros, la idea es. Bueno, parece, amigos, que vamos con un tercer video. ¿Quién tiene 500? Sí, entonces, vea, por el señor, le sacaron un par, te imaginas. ¿500? Pero amigos, pues esto es aquí, en la ciudad de Neiva. Esta es la segunda parte del video, pues, el ingreso se complicó en esta oportunidad. Estén pendientes para el tercer video. Vamos a sacar tres videos, señores, porque esto se nos complicó, primera vez que se explica. El conductor no tuvo suerte en esta oportunidad. Y acá vamos a llegar, porque hubo mucha congestión. Entonces. Comenten, comenten, señores, cómo es en su país. En su país es así. Comenten si en su país es así, cómo son los reversazos allá, bueno. Esta vez al conductor, le tocó, pero la suerte no la acompañó, ya. Este es el ingreso allá en la Tratomula tradicional, a la ferretería de Don William, aquí en el centro de la ciudad de Neiva. Estamos en la calle de las bicicletas, también. Aquí, para los que no se conozcan, Neiva, en esta calle, encuentran todo relacionado con bicicletas, con bicicletas. Señores, son situaciones, pienso que son gajes del oficio. En esta oportunidad, el señor conductor, pues no los favoreció la hora a la cual hizo el ingreso. Pienso que somos, en todo caso, estén pendientes de la parte 3 del video. En la parte 2, pues, es donde está el comparendo, donde está el partero, ¿no? Entonces, esto se complicó. Esto se complicó. Esto se complicó. Bueno, amigos. En esta oportunidad, a las 6.74, no les fue bien. Vamos a ver, amigos. Esperen el próximo video, la tercera parte. Vamos a la pierna. No olviden suscribirse a mi canal. Estoy pendiente de la tercera parte, señores. Felicidades, amigos.